En medio de la discusión para aprobar la Ley de Presupuestos 2024, la senadora Jimena Ordenes tuvo un rol clave para lograr importantes acuerdos con la cartera de salud. A la noticia de que la ministra Aguilera, actual cabeza del ministerio, comprometió la materialización de un angiógrafo paraicén con la posibilidad de que la región finalmente cuente con una unidad de hemodinamia, se suman nuevos recursos para la atención primaria y un calendario de prioridades en leyes relevantes no solo para la región, sino también para el país. Despachada la Ley de Presupuestos 2024, con un crecimiento importante, quiero destacar que se ha incrementado en un 8% las partidas y los presupuestos para el Ministerio de Salud. Esto va a permitir atender con mayor saleridad en particular las listas de esperas, GES y no GES. Nos hemos comprometido también con un calendario respecto de algunas leyes como la Ley de Licencias Médicas, la actualización de la Ley Ricarte Soto y otros aspectos. Otra de las preocupaciones que la senadora Boraicén mantuvo en su agenda parlamentaria fue la de que el Ejecutivo se diera cuenta de que los honorarios COVID no solo fueron un aporte durante la pandemia, sino que lograron cerrar brechas en el sistema de salud, que se arrastraban desde antes. Durante el 2023, la noticia de que cerca de 13.000 funcionarios serían despisculados de sus labores a lo largo del país, puso en alerta a varias organizaciones que manifestaron su preocupación por esta medida. La senadora Jimena Órdenes hizo beco de este error desde su participación en la Comisión de Salud del Senado y junto con otros senadores miembros, llamaron en reiteradas ocasiones al Ejecutivo a dar soluciones a este conflicto. En medio de la discusión del erario 2024, la parlamentaria Boraicén tuvo un rol clave para conseguir una respuesta a los funcionarios desvinculados. Para nosotros es muy importante porque durante todo el año habíamos conocido la realidad que enfrentaron aquellos trabajadores y trabajadoras que conocimos como honorarios COVID-19, que al final del día ya obviamente no estaban viendo temas de pandemia, sino que fueron a cerrar una brecha histórica que tenían los sistemas de salud a lo largo del país. En ese sentido, quiero comentarles que hemos llegado a un acuerdo que más de 8.000 cargos vacantes y que van a estar a disposición, efectivamente van a tener un espacio para que haya una postulación, preferentemente de aquellos trabajadores y trabajadoras que se la jugaron en la pandemia. Efectivamente, el acuerdo logró que el personal de refuerzo pueda acceder de forma preferencial a los 4.000 cargos de expansión indicados en el presupuesto, así como también a 2.000 cargos adicionales que quedarán libres a raíz del proceso de incentivo al retiro, además de los 2.500 nuevos cargos que inicialmente comprometió el gobierno. De esta forma, se abrirían 8.000 cargos potenciales para honorarios COVID-19 durante el 2024.